Vecinos de la colonia Vista Cerro Grande manifestaron su agradecimiento por la construcción y ampliación del parque y centro comunitario que el ayuntamiento realiza en el sector. Por ejemplo el apoyo a este edificio es para los niños para que ellos puedan aprender más, que creo que dan corte y belleza y todo eso, pues está bien todo lo que están haciendo. Los habitantes de esta colonia que se ubica al sur de la ciudad indicaron que es una excelente inversión para la comunidad, ya que este tipo de áreas recreativas fomentan la práctica del deporte y actividades de aprendizaje para los pequeños. Un parque para los niños, aunque a nosotros nos queda lejos, pero está bien, está quedando muy bonito, han trabajado muy bien para hacer todo esto y hacía falta un parque recreativo para los hijos, para que no anden ahí de vagos y todo eso. Cabe mencionar que por el momento hay un área que está en construcción, el cual tendrá una inversión cercana a los 12 millones de pesos, según se anunció hace algunos meses, ya que se contará con módulos y aparatos de la más alta tecnología, donde se podrá realizar actividades deportivas como básquetbol, voleibol, gimnasia, pesas, karate, aeróbics, entre otras cosas más. Informó TV Diario ¡Gracias!